¿Qué no es tu posición natural? Creo que bueno, comencé en la Liga Menores de delantero y bueno, creo que la confianza también que me dan los compañeros es bastante grande, entonces lo comprometen a uno a devolverles todo eso con trabajo, sacrificio y esfuerzo y gracias a Dios pudimos sacar la victoria y darle la honra y la gloria a él. ¿Cuál es la clave para cumplir el 9 también en partidos tan importantes? Porque se habló mucho en la previa de que no sabía que iba a ser cuidado, entra y va a ser, nosotros lo aportamos en la concolta. Creo que no la clave mía, sino la clave de esta selección es la unión, el sentimiento familiar que tenemos unos con otros y bueno, hoy me tocó a mí, lo hice de buena manera, este cambio le entró, marcó diferencia, muy contento por él, el marco en Trinidad hizo un gran trabajo también, aunque no anotó, pero hizo un trabajo de desgaste que le permitió a Joel cuando entró a marcar diferencia, entonces creo que cada uno está enfocado en hacer su trabajo de la mejor manera, sabemos de que entre más unidos estemos, vamos a ser más fuertes y vamos por ese camino. ¿Cuál es el mensaje de la región? ¿Por la cualidad y por servir de verdad solidario? Estamos muy tranquilos, queremos seguir por este mismo camino, sabemos de que lo más difícil está por venir, no queremos caer en ningún tipo de triunfalismo, eso no existe en nuestro camerino y bueno, vamos a seguir trabajando, acabamos de dar ese segundo escalón y sabemos de que lo más difícil está por venir. ¿Yos anunciaba la anotación? Siempre uno cuando juega siempre quiere anotar, pero en diferentes partidos se da, en otros no, pero lo importante es que la selección pudo ganar y bueno, agradeció con Dios por el gol.